Bueno, pasamos al siguiente centro. Hola, nosotros dos somos Javi y Jorli y hemos pensado, ¿no? O sea, la aplicación se llama Onomatopeya. Consiste, hemos pensado, ¿no? Crearlo con la… para que los niños sean más fáciles, o sea, los animales, aprender los animales. Pulsa una imagen, ¿no? Y reproduce el sonido. Y aquí tenéis otro ejemplo. Muchas gracias. Nosotros hemos hecho un juego de hacer parejas, un memorama, que tienes que memorizar la carta e intentar encontrar la otra. Bueno, nosotros somos… Ángel, Jorge y Jairo y nuestra aplicación consistía en recetas alcoyanas y lo hemos hecho porque nos hemos dado cuenta que no gente hacía, por ejemplo, recetas y no la hacía, por ejemplo, de su tierra. Lo que consistía es que te metías en una imagen de una receta y en esa imagen de la receta te ponía el ingrediente que tienes que poner y su elaboración. Y, bueno, hemos puesto, por ejemplo, la pericana o la olleta, típicos de alcoyanos. Bueno, yo soy Pau, él es Fran y él es Mario y hemos hecho el tontómetro. En esta primera pantalla tenemos dos botones, uno para empezar el juego y otro para salir. Aquí, como veis, hay una pregunta. En un pueblo hay dos peluqueras, una de ellas tiene el pelo perfecto, la otro doloroso. ¿A qué peluquería irías? Haber estudiado más, eso quiere decir que has fallado. Y la del pelo horroroso es la respuesta correcta. ¿Y por qué? Vete atrás. Y es porque al ver dos peluqueras, la del pelo perfecto enlace el pelo a la del pelo horroroso y la del pelo horroroso enlace el pelo a la del pelo perfecto. Somos Aitana y Celia y hemos hecho una aplicación para, coges dos fotos de tu galería, las subes a tu perfil y la gente puede votar su favorita. Así que si estás indecisa, sabéis cuál es la foto que más le gusta a la gente. El diseño está hecho, pero a la hora de subir la foto no nos funciona la aplicación. Y ya estaría. Somos Paula y Ainara. Nuestra aplicación es un test con cinco preguntas que te dicen cuál es tu destino ideal para viajar. Muy bien. Creemos que puede ser útil para, si estás indeciso, saber dónde viajar y también puedes conocer nuevos lugares. Bueno, pues somos Salma, Joan y yo, Adrián, y habíamos hecho una aplicación llamada StreamRacer, pero no ha podido ser presentada por unos problemillas. Ahora Joan nos va a explicar cómo ha funcionado. Como el juego va de carreras, pues pusimos cuatro botones en el menú. Uno para jugar con amigos, para picarte. Otro por si te aburrías cuando te ibas al baño. Otro para salir del juego. Y había uno para poner una canción, que era la canción del juego. Cuando entrabas para jugar, había tres botones. Uno para reiniciar la carrera y el otro para que corra el coche. Hola, soy Avinet y mi aplicación es Chilofun. Y es un chilófono. Cuando pulsa los botones, hace sonidos. Joder. Sí, pero en mi móvil sí que me va. ¿Por qué aquí no? Igual, pero esperemos. Buenas, soy Gerard y ahora el meu amigo Marco va a presentar la aplicación. Bueno, la nostra aplicación es diu el Punxaglobus, que es basa en tener que punxar el globus para que el Tricity no puja a la lluna, como en la escena final del Tricity, del teatre. Y, pues bueno, las caras del Tricity que hay ahí abajo son las vidas que tienes tú, que si dejes pasar algún globo, perds una. Y lo que está al costado es la teua puntuación. Y también tienes el botón de Reset para reiniciar. Y ya está. ¡Gracias!